Hola, ¿qué tal? Un saludo de Ushuaia Patrimonio a todos ustedes y me complace en anunciarles que el 20 de diciembre próximo sortearemos el último gorro del año, este gorro que tiene el logo de Ushuaia Patrimonio en nuestro canal y que está dirigido a aquellos suscriptores que residen en la República Argentina, así podemos enviarlo por el correo. Que tengan mucha suerte, gracias por la confianza dispensada en nuestro canal, nuestro canal es un canal no comercial, cultural, hemos superado los 640 suscriptores, algo que nos alegra muchísimo y como siempre seguimos en esta tarea, muy contentos de difundir todo lo que es nuestro patrimonio cultural y ambiental de la ciudad. Gracias.